Al lado del mar Con las almas forjadas por el agua y la sal Con la dulce mirada de quien supo llorar Para hacerse más fuerte y seguir Adelante al lado del mar La malata es la casa que te vio nacer Tu afición con sus alas quien te hace volar Por siempre hacia adelante Es el sentir de una ciudad entera Es la ilusión que inunda nuestras venas Enferról Nace un sentimiento Que en mi corazón se hace eterno Oh parrulo es mi vida Oh parrulo es mi sueño Esto es ferról Y es tan grande lo que siento Lo aprendí desde pequeño Oh parrulo en mi sangre Y su escudo con fuego Grabado en mi pecho Al lado del mar Un equipo, un sentimiento, una manera de jugar Nobles son tus jugadores Grandes siempre tu afición La más grande tu afición Al lado del mar Cada gol que nos regalas Nos empuja a continuar Dependiendo tus colores Es de aquí a la eternidad Oh parrulo es eterno Es el sentir de una ciudad entera Es la ilusión que inunda nuestras venas Enferról Nace un sentimiento Que en mi corazón se hace eterno Oh parrulo es mi vida Oh parrulo es mi sueño Esto es ferról Esto es ferról Y es tan grande lo que siento Lo aprendí desde pequeño Oh parrulo en mi sangre Y su escudo con fuego Grabado en mi pecho Esto es ferról Oh parrulo es eterno Esto es ferról Oh parrulo es eterno Esto es ferról Oh parrulo es eterno Esto es perro, oh parrula es eterno Esto es perro 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 Gracias.